bueno seguimos con nuestro tema con nuestra configuración acabamos de ver ahorita lo que son estas tres opciones y bueno un gran énfasis en la parte del header builder que como vimos nos permite construir nuestras cabeceras personalizadas lo que vamos a ver ahora vamos a seguir con las siguientes características y vamos a empezar por el footer el footer lo vamos a componer se compone en estas partes que tienes aquí primero tienes el layout del footer el footer es el que está hasta acá abajo el layout del footer se compone por primero estableces cuantas columnas van a tener pues puedes habilitar varias opciones por ejemplo si quieres mostrar bloques dentro de lo que es el footer si quieres hacer un footer fijo o sea que cuando voy a aparecer arriba siempre está en la parte de acá abajo fijo si quieres este por ejemplo que se apaguen los widgets o sea que esta sección de aquí no está disponible esto no está disponible cuando estoy en móvil y aquí por ejemplo cuando estoy en móvil que quiero que aparezca o cuando estoy en móvil como quiero que se comporte esta sección de aquí o este footer entonces aquí se quiere estar colapsado ok pero puede ser que siempre está abierto entonces esto es el layout la estructura general del footer luego vamos a ir hacia acá vamos a ir al estilo en estilo vamos a poder establecer el esquema de colores por ejemplo el texto está en light significa que está de color blanco pueden ver que todo está en blanco luego los enlaces puedes establecer por ejemplo si tú quieres en este caso no todos los enlaces ninguno de los enlaces tiene tiene estos estilos pero tú puedes hacer por ejemplo que los enlaces del footer como se van a ver normalmente como se van a ver cuando pongas el cursor encima y como se van a ver cuando estemos en la página en la cual apuntan puedes establecer el color del fondo o agregar una imagen de fondo y agregar padding agregar borde principalmente ok luego viene la opción de copyright que es esta que está acá abajo y aquí igual los textos como van a estar puedes establecer aquí entre los diferentes textos y luego aquí tienes por ejemplo igual los enlaces etcétera 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 que es la misma estructura para todo luego tenemos acá este el botón de volver arriba que es este botón que tenemos aquí puedes habilitarlo y puedes hacer que se vea o no se vea en móvil otra forma de hacerlo es simplemente venirte acá abajo por ejemplo te pones en lo que quieres modificar y te aparecen estos enlaces por ejemplo estos de aquí son puros widgets por eso no van a ver que aquí no se configura o sea aquí no aparecen las opciones para modificar muchas de estas cosas porque son widgets entonces por ejemplo este texto de aquí entonces si quieres modificarlo le vas a dar aquí en el engrane este widget de aquí ahí está y aquí este es un widget de texto y aquí aparece el texto que vas a poder modificar entonces por ejemplo aquí dice creado por copyright bueno vamos a ponerle aquí un 20 todos los derechos reservados aquí están apareciendo ya igual si quieres modificar algo de esto acuérdense está en los widgets por ejemplo acá aquí miren están los widgets damos clic encima de los widgets y aquí están todos los widgets entonces igual te pones encima por ejemplo de aquí este se llama este bloque se llama footer se llama footer muchos de estos widgets igual no los vas a poder editar desde aquí pero sí que podrás hacerlo de hecho lo vamos a ver más adelante cómo trabajar con la opción de widgets tendrás que irte en apariencia widgets por ejemplo aquí vamos a la parte de apariencia voy a entrar un poco y aquí vas a tener miren todos los posibles widgets que tienes y aquí tienes todas las barras ok por ejemplo aquí si te fijas vamos a ver por ejemplo la parte de footer aquí miren está en footer y aquí tenemos en la opción de copyrights a la izquierda está este texto ¿verdad? y a la derecha están estos elementos por ejemplo está aquí un menú entonces das clic encima y aquí puedes configurar las opciones la alineación el título la descripción etcétera aquí en las columnas del footer igual te aparece aquí que está aparece un bloque un bloque que hay tipo de bloque lo que se llama footer es uno de los bloques que tenemos acá pero lo que quiero llegar es que no todo se configura directamente desde aquí o sea aquí generalmente vas a manejar colores y demás pero no todo el contenido lo vas a editar directamente desde aquí hay que tener en cuenta eso pero lo que sí lo puedes dar directamente clic encima y te llevará al bloque y aquí lo puedes editar entonces esto es la parte del footer igual acuérdense también simplemente dando clic en los engranes puedes hacer lo mismo que estar este yendo que estar viniendo hasta acá entonces ese es el footer se divide en varias partes esto esta sección verdad igual aquí por ejemplo tenemos otro widget aquí entonces le damos clic aquí es otro widget es este widget aquí entonces este el bloque se llama footer entonces tendrías que revisarlo acá en el apartado de aquí para que veas como se compra entonces es la parte de footer así de forma general también recuerda que como tienes Elementor también podrías hacerlo con Elementor si así lo deseas pero si quieres hacerlo desde el tema pues lo tendrías que configurar desde aquí bueno después de lo que es el footer vamos a ir a la parte que se llama Mobile Panel entonces el Mobile Panel me va a permitir aquí habilitar esta sección que tenemos aquí arriba por ejemplo que tenemos en el Mobile Panel este que está aquí es una pequeña barra que aparece en la parte de abajo para cuando estamos trabajando nosotros en un dispositivo móvil como una tableta o un móvil tal cual por ejemplo tenemos aquí la opción de Home es un botón para inicio aquí podrías cambiar por ejemplo aquí aquí tenemos aquí seleccionas el enlace que en este caso está el enlace del Home verdad ahorita está el enlace del Home aquí podrías poner un texto personalizado que dijera por ejemplo inicio la animación y el enlace a donde quieres que te lleve pues te llevaría a la página de inicio o sea que tienes que copiar la URL y pegar aquí para que te lleve a la página de inicio por ejemplo luego sigue la tienda entonces te vienes para acá abajo el icono lo fuerte que lo puedes cambiar aquí puedes seleccionar cualquiera de los que vienen aquí igual aquí le ponemos un texto personalizado que diga tienda y puedes poner el acceso aquí a la URL a la tienda y así sencillamente ok por ejemplo esto es para la lista de deseos entonces aquí le ponemos igual lista de deseos y así sencillamente esta es la del carrito esa sería la de más ok aquí puedes mostrar las etiquetas puedes mostrar también los textos aquí aparece más carrito etc y este aquí en la parte de abajo seleccionamos el menú si tengo un menú en particular que quiera mostrar aquí puedo seleccionarlo y es más rápido que estar mostrando un elemento a la vez de los que tenemos arriba aquí ajustas pues lo que sería la altura el ajuste del zoom que tan cerca va a estar etc color de fondo etc entonces como puedes ver esta es una opción que a mi me gusta mucho porque es un panel que está mucho más a la mano si estás en un dispositivo móvil porque si estás en un dispositivo móvil tendrás que darle clic aquí para ver todo el menú verdad y espera que te aparezca todo esto ok entonces de esta forma lo que hacemos es poner una especie de accesos rápidos aquí de accesos directos a las opciones más importantes y ya nada más da clic aquí y lo llevo nada más que ten en cuenta que nada más das clic aquí te lleva pero ten en cuenta que tienes que agregar los enlaces porque por defecto no vienen los enlaces para cada elemento tienes que cambiar lo que sería el icono y agregarle un texto y un enlace entonces ese fue lo que sería el móvil panel una opción muy muy interesante bien vamos a ver ahora esta opción que se llama setmaster que es una especie como de aviso digamos la idea es como que mostrar esta información al momento de comprar en el carrito para ofrecer alguna oferta por ejemplo por ejemplo aquí vamos a ponerle gasta tanto y obtén envío gratuito el iconito que puedes poner cuánto es lo que más que se anexaría o sea es como le estás diciendo si gastas tanto obtienes tanto además de lo que ya compraste y aquí es el texto que aparecerá en caso de que la persona si compre por ejemplo felicidades ahora tienes envío gratuito por ejemplo estas dos opciones voy a publicarlas este es el icono aquí está la barrita de progreso ahorita la vamos a explicar vamos a esperar que se guarde todo entonces a ver para probar esto ok a ver por ejemplo vamos a a comprar un artículo cualquiera y uno de estos artículos quiero comprarlo ok vamos a darle clic encima en la página de producto y vamos a añadir este al carrito quiero comprar en este en esta talla por ejemplo lo añado al carrito si yo vengo aquí al carrito bien le digo que quiero ir al checkout aquí en la parte de abajo entonces aquí aquí está el carrito está el artículo y este esto es lo que yo les comentaba ok entonces simplemente para meter este mensajito aquí y que te vaya indicando el porcentaje de avance que llevas en tu compra ahorita como vas a la mitad porque apenas has agredado el carrito nos falta terminar toda la parte del checkout ok entonces para eso me sirve esta parte de aquí entonces aquí pones la barra si lo deseas o simplemente pones el texto ya entonces aquí puedes agregar este tipo de mensajes ok es el mensaje el ícono el precio etc simplemente gasta más y obtén tal cosa bueno esto es entonces la parte de la progress bar la parte de la progress bar dentro de lo que es el sale booster luego vamos a ir a la parte de los estilos ok y esto bueno este es parte de lo que yo les comentaba aquí puedo habilitar yo la versión oscura del tema obviamente lo que va a pasar es que el color de fondo se va a sustituir en vez de en blanco por un negro entonces tendrías que hacer cambios correspondientes en todo el sitio los textos tendrían que estar ya en modo claro en lugar de modo oscuro pero aquí lo puedes habilitar el color principal del tema es este este es el color que se va a utilizar para definir distintos elementos de contraste aquí lo puedes cambiar el color del fondo sería este o puedes colocar una imagen si lo deseas este es el color de fondo para las cajas de los formularios este es el color de fondo para los bordes de los formularios para las flechitas del slider estas flechitas aquí para que se las puedes cambiar luego tenemos para los botones que aquí no estoy seguro si tengo botones pero bueno igual aquí para los botones igual puedes establecer el color de fondo y el color el color de fondo y el color de fondo cuando estoy cuando estoy el cursor encima este es para los textos este es para el fondo y este es para los textos este es para el borde ok son estilos generales aquí lo que estamos haciendo es dándole el estilo a todos los botones del tema si se fijan aquí va a haber dos opciones no se alcancen a ubicarlo esas son las opciones generales pero luego van a encontrar las opciones para los botones claros esto es para los botones oscuros y déjenme ver si está aquí miren aquí like buttons o sea si ustedes un botón lo ponen en modo light así como el tema como el sitio en general se puede poner en modo oscuro y en modo claro también lo puede hacer con los botones entonces todos los botones que estén en modo light o sea que tengan un fondo claro aquí puedes establecer todas sus propiedades puedes poner los colores de fondo tanto normal como cuando pasa el cursor los colores de texto ok los iconos márgenes y demás ok esto es para los esto es para los botones que son solamente puro borde ok hay botones que no tienen relleno sino solamente son la pura línea igual aquí puedes ajustar lo mismo colores de fondo de texto de borde esto es para los botones oscuros aquellos que tienen un fondo oscuro igual aquí puedes personalizar todo estos son para los botones activos o sea son los botones este por ejemplo que cambian en función bueno si yo puse un enlace a una página en este botón y estoy en esa página entonces lo que va a pasar es que este es un botón activo porque está apuntando una página en la que ya me encuentro en todo es lo mismo en todo es lo mismo si se fijan las opciones son las mismas es aplicar un efecto de transformación de los textos es poner los colores de fondo tanto normal como cuando pasa el pulsor este por ejemplo es un botón oscuro es para este cuando el color del texto o sea de la letra normal cuando pasa el cursor y cuando está activo y lo mismo para el borde agregar iconos ok borde reduce para que quede redondeado y listo ok entonces son opciones de estilo principalmente para el sitio en general y para los distintos botones que se manejan dentro del tema después de esto vamos a ir a la opción de tipografía vamos a dar aquí en contents y aquí puedo establecer la tipografía para el contenido texto normal entonces y que voy a poner aquí bueno estoy estableciendo que para el contenido normal del sitio ok estoy diciendo aquí por ejemplo que no se refiere a títulos por poner un ejemplo la fuente va a ser esta esta es la variante puede establecer el tamaño la separación entre líneas la separación entre letras transformación un color el tamaño en pixeles que va a tener los párrafos la separación de cada párrafo de un párrafo a otro párrafo tendrá esta distancia para las cabeceras que estas si son los títulos igual lo mismo puede establecer la fuente esto es por ejemplo una cabecera entonces la fuente este y puede establecer acá también pues la separación entre líneas entre letras la opción de la transformación del texto y el color entonces esto es para las cabeceras primero es para las cabeceras y también para el cuerpo del texto que son estos que tenemos aquí texto es título y texto normal antes de despedirme quiero invitarte a davidivisa.com en donde si te suscribes a la zona premium ya sea con el plan mensual o con el plan anual tendrás acceso a una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y wordpress todo con soporte para dudas y también con la posibilidad de que puedas descargar todos los plugins y temas que utilizamos en los cursos para tus proyectos personales este es el panel tu panel de administración para cuando entres puedes ver tenemos mucho contenido para que te suscribas y puedas obtener todos estos beneficios si te gustó el video dale me gusta y compártelo te invito a suscribirte para que youtube te avise cada vez que publicamos un nuevo video finalmente te invito a que uses la caja de comentarios para que puedas comentar tus dudas o sugerencias sobre nuevas clases o cursos muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima